La Cámara siempre ha considerado el tema de seguridad, es un tema que afecta el desarrollo de los negocios, el entorno para el fortalecimiento de las empresas y por eso queremos en esta alianza construir conjuntamente con varios países de América Latina un protocolo que podamos compartir entre las diferentes autoridades del territorio y de la región y de esa forma contribuir a mejorar la política pública y hacer frente al tema de los homicidios. Esto es importante y casi urgente para América Latina por tenernos tasas tan altas de homicidio, son las más altas del mundo y de muchas maneras hemos nos acostumbrado a vivir en una situación donde ya es casi un problema crónico que nos olvidamos y pensamos que es normal vivir con este desafío. Mientras no seamos capaces de mejorar la información que subyace a este problema de los homicidios, pues muy difícilmente vamos a poder generar políticas públicas de mejor calidad, más pertinentes para hacerle frente al problema. Para desarrollar políticas de reducción de homicidios tenemos que empezar con los datos, si no sabemos lo que está pasando, no tenemos como desarrollar políticas de intervención y mucho menos evaluar si están siendo eficaces en reducir las tasas de homicidios o no. Nuestra esperanza es que esta conferencia desarrolle un proceso que nos lleve a tener mejores datos, más confiables y que lleve a mejores políticas de reducción de homicidios. En esta oportunidad tuvimos una alianza con Open Society Foundation, con la Fiscalía de Colombia y el Ministerio de Justicia de Colombia para mejorar la calidad de la información que se genera en torno a los homicidios. El trabajo que la Cámara ha hecho acá en Bogotá en términos de seguridad ciudadana ha sido súper importante y nos da un tremendo placer poder organizar esta conferencia con la Cámara y tener el reconocimiento y participación en este desafío que involucra a todos. Tiene impactos muy grandes para todas las dimensiones de la sociedad. Entonces estamos muy contentos de tener esta colaboración con la Cámara. ¡Gracias!